Un ataque armado en el centro nocturno El Estadio, ubicado a un costado de la carretera Celaya-Querétaro, dejó al menos ocho personas sin vida y ocho más lesionados la noche de este sábado 11 de marzo en la comunidad La Labor del municipio de Apaseo El Grande. Poco después de las 23 horas, un comando entró al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que convivían en el lugar. De acuerdo con un reporte preliminar, cinco lesionados fueron trasladados graves de salud a hospitales cercanos de la zona para recibir atención médica. Una llamada al 911 fue quien reportó la balacera en el bar, localizado cerca de la zona del Trébol, por lo que elementos de seguridad arribaron al lugar en búsqueda de los responsables, quienes se dieron a la fuga, presuntamente en varios vehículos.